Bueno, ayer fue el programa este, como ya el Teletón, el programón de 6 horas. Yo no voy a decir nada acerca del tema porque, primero que me parece un poco temprano para hacerlo, porque si todavía no empezó la pandemia en la Argentina que va a venir, y ya estamos juntando plata para la Cruz Roja, ¿dónde está el Estado? Hoy no es criticar porque no son de los míos, si lo hubieran hecho cualquiera de derecha, yo hubiera hecho lo mismo. Me parece que no era necesario, me parece que tampoco era necesario, se juntó muy poco, la realidad es esa, por eso hoy no se habla, se juntó con pauta y toda la cantidad de chivos y auspicio y todo lo que hubo adentro, un millón de dólares, con todo, 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 y sabemos cómo se hacen estas cosas, no es que había 40 personas teniendo los teléfonos. Yo hago nada más que, a ver, yo hablo desde el corazón. Ahora que van a hacer la nueva usina de la noticia real, para terminar con la noticia falsa, terminemos los dos lados. Y en tercer lugar yo pensaba, ¿no? Mientras todos decían, todos mis compañeros que fueron a laburar, se laburaron todas las seis horas, todos los artistas que colaboraron de donde pudieron, todos, yo decía, pensar que es uno de los bolsos de Lópezito. Con uno solo era suficiente. Con uno solo de los bolsos de Lópezito, o de los 200 millones de Muñoz que nunca se encontraron. Entonces, digo, si tanto laburo, tanto romperse el culo para un millón de dólares, ¿cuántas se afanaron durante, cuántos miles y millones que pasaron adelante nuestro? Digo, no, eran 100 millones acá, 6 millones acá, 8 millones acá, 9 millones acá. No sé, digo eso, ¿no? Si usted sacó como argentino el cálculo, ahora que van a hacer la nueva oficina de Telam de la noticia auténtica, que es otra forma de mentir, digo que estoy duviendo la cola de la gente a un metro y medio, tres, cuatro cuadras para cobrar, y ayer seis horas de compañeros laburando para un palito, ¿cuántos palitos se afanaron? Todos, ¿eh? ¿Cuántos palitos se afanaron? Yo conozco gente de la época de Menem para acá que un palito era envuelto de uno de los negocios, ¿no? Entonces, primero me parece que fue un capricho y una forma de buscar protagonismo, hacer esto. Bueno, hizo 17 puntos ayer, de rating, o sea que entre los cinco canales, 17 puntos, nadie lo vio, salvo la gente humilde que no tiene cable. Y me dio vergüenza la cifra final. Pero no vergüenza por los argentinos, porque los argentinos no tienen una moneda más que poner. Me dio vergüenza porque, como país, si nosotros estamos juntando plata cuando todavía no le levantó la temperatura a nadie, imagínate si llegan a caer 10.000 en un día, como en otros países del mundo. Diego Gerard dijo que necesitábamos respiradores, tengo la cifra acá, de la nota, ¿no? Dijo la verdad. Ayer, con lo que se juntó, se podían comprar creo que 20 respiradores. Y cuando los diputados y los senadores, todos los meses deben ganar 100 respiradores entre todos, no tenemos que haber movilizado todos los canales para comprar 10, 20 respiradores, cuando, si le bajas la guita a los jueces, a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, a los asistentes, los amantes de los ministros, los ministros, podés comprar cantidad de respiradores por mes. Yo no creo que estemos tan en crisis, ¿no? Como para ya tirar la chancleta antes de empezar. Claro. Todavía no compramos los reactivos. No tenemos plata ni para los reactivos. Dice que lo estamos combatiendo. Bueno, puede ser que quedándonos en casa lo combatimos. También si no comemos, no necesitamos ganar un poco más. Pero las medidas de los estados no son así. Las medidas de los estados son mucho más profundas, ¿no? Esperá que voy a buscar esto de Diego Gerard. Mientras tanto, dame los teléfonos, Belén. Claro, que nos llamen al 11-550-710. Dudes, no te puedo abrazar, ni darte un beso, nada. No importa de lejos, así, tirame un besito. 11-550-710. Mándanos un beso.